¡Una que es un perna ahora! A ver, tenemos una desorganización por parte del Pitbull, ahí está lanzando cuando no le toca. Atentos por favor, señor La Voz, atentos también. Así es, estamos viendo también, Carlos José. Habrá sanción. Muy bien, están lanzando como les da la gana a los CF. Ahora se acaban de igualar, lanza a Yuley Cicocan, detrás de ella lanza a George Eidane, lanza a Ivanova, lanza a Damares y al final lanza el Pitbull. Así están las cosas en combate, tratando de mantener un orden. Los chicos del equipo Efe, aunque les cuesta bastante trabajo, cuidado, se pasan de la línea, no pueden lanzar más allá de la línea amarilla. Tenemos a los chicos del equipo Efe haciendo un gran trabajo hasta el momento. Ya lograron acoplarse, pero ahora se acaban de volver a desorganizar. Desorganización total, tocando la puerta a los chicos del equipo Efe. 3, 2, 1, ¡Bombardido! Azules versus equipo Efe, ya es tendencia, señores. Ahí está, están lanzando todos al unísono. Tratando de meter la mayor cantidad de pelotitas dentro de la pared de claro. Las cosas se ven un poco lentas y distraídas para los chicos del equipo Efe. Mientras por fuera tenemos a Juan Elión del Valle y a Alexis, tratando de abastecer de pelotas a todos sus compañeros. ¡Me encanta! ¡Combate! ¡Combate! ¡Perfecto, señores, se acaba el tiempo, atentos que les queda poquito! Tienen que aprovechar cada segundo, a Marisa Vedra se va al piso. Los de Irán tratando de mantener el equilibrio hasta el momento. Todo bien con los integrantes del equipo Efe. Pese a las sanciones que estoy seguro recibirán de producción por desorganización a la hora de lanzar. Vamos a ver cómo termina esto, el tiempo se va a acabar. ¡Tiempo! ¡Ni una más! Ok, vamos a empezar con el conteo. Señor La Voz, por favor, dígame cuántas pelotas serán la sanción del equipo Efe. La sanción del equipo Efe, una pelota. Hay que restarle una pelota. Ok, perfecto. Esta no cuenta entonces y a partir de hoy contamos. Vamos. Para el Efe, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis pelotitas para el equipo Efe. Mientras tanto, tenemos las excelentes recomendaciones de la reina del prime time. Comérica, Francesca, Zaporiti y Hinojos. Gracias mi querido Carlos José. Matamoros y casa, póngame atención. Porque ahora con Claro vas a tener tu dos por uno todos los días. Recarga tres y recibe seis. Recarga seis y recibe doce. Puedes usarlo con megas para whatsappear, para tuitear, para postear y también para hablar con todas las operadoras. Recuerda, dos por uno. Gracias a Claro. Mi querido Carlos José Matamoros, ahora sí seguimos contigo. Gracias mi querida Dominica. Y ahora sí arrancamos con los chicos del equipo azul que están en posiciones. Tenemos ya listos a los chicos. Pero antes señores, antes de esto. Los menudos están preparando los menudos. Más adelante van a poder disfrutar de este show. Se vienen los menudos. Y para todo el combate se enfrentan los chicos del equipo Efe a las chicas y los chicos del equipo naranja. Ok, estamos listos para lanza el blanco extremo cortesía de claro. Tenemos de los azules Sergio Yongfa, Jessly Bustamante, Fanny Garcés, el chino Jorge Cruz, Tete Ronquillo por fuera, John Alex, el rifle Álava, Brad Murgaitio y el pollito Brian abasteciendo de pelotas. Chicos, en posiciones a la cuenta de uno, dos, tres, ¡compate! Ok, hasta ahora manteniendo el orden los chicos del equipo azul hasta el momento. Todo bien, cuidado. Todo tranquilo. No sé cómo les estará yendo. No veo gran movimiento dentro de la pared de claro para los chicos. Las cosas se están complicando para los azules. Si no, empiezan a agarrar el tino y la puntería. Las cosas se le pueden fregar. A la puerta del horno se quema el pan. Cuidadito, azules. Esto es combate. Ok. Mantienen el orden. En breve se viene el bombardeo cuando falta, señor La Voz. Ahora, ¡bombardeo! Todos lanzando al mismo tiempo, intentando poner la mayor cantidad de pelotitas en la pared de claro. Haciendo lo mejor que pueden los chicos del equipo azul para igualar o vencer la marca de seis pelotitas que tenía el equipo F. Las cosas para los F no se ven tan bien. Ahora los chicos del equipo azul están intentando ponerse en la pila. Vamos a ver si la cuenta final los favorece y pueden lograr meterse la mayor cantidad de pelotitas posibles. 20 segundos y termina. Se acaba el tiempo, señor La Voz. Usted lo ha dicho. Seguimos en el conteo regresivo. Cuidado, chicos. Azules se les acaba todo. Ahí está lanzando. Leslie Bustamante lanzando. Pan y Garza están bien las cosas. Se acaban. Se acaban. Se acaban. Tiempo. Ni una más. Ok, señor La Voz. Va a haber algún tipo de descuento para los chicos del equipo azul. Un segundo. Un momentito. Estamos revisando algo por acá. Ok, perfecto. La producción está revisando poco a poco todo lo que ha acontecido con el equipo azul para ver si hay algún tipo de descuentos. En breve nos confirma el señor La Voz si tenemos o no tenemos descuento para los chicos. Una pelota de anulación. Una pelota anulada. Esta no sirve. Vamos, señores. Arrancamos con el conteo oficial de los azules. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Señores, ocho pelotitas. Dígalos, señor La Voz, quien se lleva los puntos. Y esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos. Son de color azul. ¡Suscríbete al canal! Sergio, Pedro y Laila recibieron un castigo la noche de ayer. Pero quisiera saber algo. ¡Helado! ¡Mujeres! ¡Helado! ¿Quiere helado? Primero tengo que decirle de qué tengo. A ver, pero escúcheme. Primero tengo que decirle de qué tengo. ¡Alejense de mi casa, que es un peligro, chicos! ¿Ustedes quieren helado? A ver, ¿a quién les gusta el helado? ¿Les gusta el helado? Por ejemplo, ¿de qué les gusta el helado? De chocolate. ¿Painilla? ¿De fresa? A ver, ustedes, jefe, ¿en qué les gusta los helados? ¡Painilla! ¡Tranquilas y tranquilos porque tengo todo menos eso que ustedes dicen!